Hola, en este video vamos a entender cómo podemos hacer construcciones lógicas un poco más complejas y combinando sentencias condicionales, o dicho de otra forma, cómo podemos combinar preguntas, distintas preguntas en una sola condición, en el caso visual en un solo rombo, y también cómo podemos traducir un escenario de negocio, vamos a empezar por algo sencillo, cómo podemos traducir un escenario de negocio a código en Python. El escenario del que vamos a hablar es el siguiente, supongamos que estamos en una tienda, vamos a hacer una compra, y nos ofrecen un descuento que puede ser del 10 o del 20%, dependiendo del monto total de nuestra compra. Nos explican que si la compra es menor de 100 pesos, no hay descuento, pero que si la compra es entre 100 y menos de 500 pesos, nos pueden dar un 10% de descuento, y finalmente si la compra es de 500 pesos o más, nos pueden dar un 20% de descuento. Es un escenario típico en el sector de retail, que muchas veces vemos desglosado cuando nos imprimen nuestro ticket de compra, ¿verdad? Bueno, representado gráficamente con un diagrama, sería de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer, para traducir esto al lenguaje de una computadora, es calcular el monto de la compra, sumar el total de todos los artículos que compré, y hacemos la primera pregunta. ¿Es la compra menor que 100? Si la compra fue menor de 100 pesos, ya sabemos que no aplico descuento. Si esta pregunta o esta condición es falsa, hago la siguiente pregunta. Si la compra es mayor o igual a 100 pesos y menor de 500, entonces aplico un 10% de descuento. Noten que aquí estamos introduciendo un nuevo operador, un operador lógico, que es mayor o igual. Mayor o igual va a incluir al número que quiero comparar. Entonces, en la pregunta anterior va a contemplar hasta 99.99, que eso sigue siendo menor de 100, ¿cierto? Y la siguiente compra, perdón, la siguiente pregunta va a incluir al 100, o sea, desde 100 hasta menos de 500, es decir, hasta 499.99, que no es 500, ¿verdad? Bueno, y también pueden notar que aquí estamos combinando en la misma condición, ¿sí? En el mismo rombo, dos preguntas, ¿verdad? Con un operador que vemos aquí, o una palabra, que es la palabra y. Esto significa que estas dos preguntas o estas dos condiciones tienen que ser verdaderas para poder aplicar el 10% de descuento, ¿cierto? Vamos a continuar. ¿Qué pasa cuando nuestra compra es mayor o igual a 500 pesos? Pues aplicamos un 20% de descuento, ¿verdad? Y, bueno, si en algún momento deciden crear un diseño de preguntas o de condiciones agrupadas o anidadas con un gráfico, tomen en cuenta que todos los caminos del sí y del no, es decir, del verdadero y del falso, siempre se cierran. Todos estos caminos se van cerrando y confluyen en este último conector. Y la última pregunta es curioso porque si es falsa, simplemente no pasa nada, ¿no? ¿Cómo representamos que no pasa nada gráficamente? Pues en el camino del no, simple y sencillamente no ponemos o evitamos poner alguna cajita de proceso, ¿ok? Vamos a ver cómo se vería esto en Python, ¿sí? Vamos a traducirlo a Python. Muy bien, comencemos pues por definir el costo de nuestros artículos. Vamos a suponer que compramos una camiseta que nos cuesta 150 pesos, un pantalón que nos cuesta 650 y unos tenis que nos cuestan 1,200. Vamos a definir variables, ¿sí? Para almacenar los productos que ya compré. Ejecutamos esta celda. A continuación calculamos el monto total de la compra. El monto total de la compra es una simple y sencilla suma. La compra va a ser igual a la camiseta más el pantalón más los tenis, ¿sí? Cuyos precios tengo guardados en variables, ¿ok? Calculamos el total de la compra y vamos a continuar por imprimir un mensaje, ¿sí? Utilizando los f-strings donde ponemos un mensaje, gracias por tu compra. El total es la variable de compra. Lo ejecutamos y listo, fueron 2,000 pesos. De acuerdo a las reglas que expliqué, ¿sí? Si nos regresamos al diagrama, ya podemos estar imaginando que nuestra compra va a caer en la última pregunta, ¿verdad? Y aplicaremos un 20% de descuento. Vamos a ver cómo funciona esto en Python. ¿Cómo se estructuran estos condicionales que tenemos aquí? Estos condicionales que tenemos aquí, vamos a aumentar un poco el tamaño. ¿Cómo se estructuran estos condicionales que tenemos del lado izquierdo? ¿Cómo se estructuran en Python? Para la primera pregunta, si la compra es menor que 100, aquí tenemos if compra menor que 100, dos puntos, imprimimos el mensaje. Las compras inferiores a 100 no tienen descuento. Listo. Para la segunda pregunta, el if, porque es una segunda pregunta, si la compra es mayor o igual que 100, y este if que tenemos aquí es un operador en Python que se llama ant, ¿sí? Este, if, la compra es menor a 500, es decir, si se cumple que la compra es mayor que 100, es verdadero, y además también es verdadero que la compra es menor que 500, aplicamos un 10% de descuento. Y aquí tenemos varias instrucciones, ¿sí? Y noten lo que hablábamos en la introducción a los condicionales, que se tiene una sangría, ¿sí? En todos los comandos que queremos ejecutar dentro de este camino, del caso de que esta condición sea verdadera. Entonces imprimimos un mensaje que dice, tu compra tiene un 10% de descuento. Tu compra sin descuento es compra, ¿sí? Que es lo que ya tenemos acá. Compra con descuento incluido, simplemente hago una operación, que es igual a compra menos compra por 0.10. Noten que la operación la pongo entre paréntesis dentro del fstring, uno para que se pueda ejecutar, y dos, para a continuación darle formato, darle un formato de que me imprima esto con dos decimales, ¿sí? Dos puntos, punto, dos, f. Y por último, imprimimos este mensaje, tu ahorro en esta compra fue de, y calculamos el 10% de la compra total. Simplemente hago la operación compra por 0.10 y lo doy formato a dos decimales. ¿Qué pasa con la siguiente pregunta? En lugar de hacer un elif, ¿sí? Me lo voy a ahorrar y simplemente vamos al diagrama, ¿sí? Y me doy cuenta que el camino de falso, el camino de falso implica o es implícito que la compra va a ser mayor o igual que 500. Porque no cayó ni en el primer rango de menor de 100, tampoco cayó en el segundo rango de entre 100 y 500. Por obvias razones va a caer en un rango mayor de 500. Entonces, esta pregunta me la puedo ahorrar simplemente poniendo este else, ¿ok? Entonces ponemos else y hacemos la ejecución, print, tu compra tiene un 20% de descuento. Compras en descuento, compra con descuento incluido y cuál fue el total del ahorro. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y tenemos el resultado esperado. Nuestra compra tiene un 10% de descuento, la compra sin descuento fueron 2,000, la compra con el descuento incluido fueron 1,600 y el ahorro fue de 400 pesos. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a provocar que entre en los otros caminos. Vamos a modificar estos valores. Vamos a suponer una camiseta de 1, una camiseta de 65 y unos tenis de 12, ¿no? Un súper descuento. Ejecutamos la asignación de variables. Calculamos de nuevo la compra porque cambió el valor de las variables, ¿sí? Vuelvo a imprimir este mensaje, ¿ok? Nuestra compra es de 78, claramente es menor de 100. Entonces, al ejecutar esto, se va por el primer camino, ¿cierto? Las compras inferiores a 100 no tienen descuento, ¿ok? Y vamos a provocar que se vaya por el segundo camino. Simplemente le voy a agregar aquí un 0. Vamos a poner que los tenis cuestan 120. Vuelvo a ejecutar las asignaciones variables. Vuelvo a calcular el total de la compra. Imprimos el valor de la compra y es 186. Ese total de la compra va a caer en el segundo camino, ¿cierto? En la segunda decisión. En el camino de la segunda decisión. Lo ejecutamos y listo, ¿no? La compra tiene un 10% de descuento. El total fue un 186. La compra con descuento son 167,40. Y nos estamos ahorrando 18.60. De esta forma, puedes ver cómo traducimos un escenario de negocio. Primero, de una descripción textual, ¿no? Que fueron las reglas del descuento que les expliqué. Segundo paso, decidí hacer un diagrama para gráficamente verlo. Hacer los diagramas, si bien está algo fuera del alcance de la materia. Yo se los recomiendo. Lo pueden hacer en papel, ¿sí? Sin problema. Pero yo se los recomiendo, sobre todo si van empezando con esto de la programación, que pueden hacer sus diagramas de las decisiones y después programarlas, ¿no? Y luego, pues, pasamos esto a código, ¿ok? Sobre las... La combinación de... Cuando combinamos decisiones, como pueden ver aquí, en esta comparación, ¿sí? En la segunda pregunta, tenemos el operador AND uniendo estas dos preguntas o estas dos condiciones. Compra mayor o igual que cero, mayor o igual que cero y compra menor o igual que 500. Cuando utilizamos este operador AND, la única forma en la que esto sea verdadero es que los dos sean verdaderos, ¿sí? Esto quizás les pueda sorgar, les pueda resultar familiar. Si en alguna ocasión, en sus estudios anteriores, llevaron clases de álgebra o llevaron clases también de lógica, ¿no? Este, filosofía y cosas así, yo recuerdo que alguna vez tomé temas de lingüística en la educación preparatoria. Es lo mismo, o sea, es como cuando estamos hablando, ¿no? Yo puedo decir, este, si tengo hambre y tengo ingredientes para preparar un alimento, puedo comer, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si tengo hambre y no tengo alimentos para comer? Pues, entonces no puedo comer, ¿cierto? Esa combinación de preguntas, ¿sí? Sigue unas reglas que se llaman tablas de verdad. Lo cual voy a explicar muy brevemente, ¿sí? En la siguiente tabla. Como lo pueden ver aquí, los operadores que podemos utilizar para combinar condiciones son el operador i y el operador o, ¿sí? Que traducido a Python es and y or. Y aquí tienen las tablas de verdad. Cuando la primera condición es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero, como les digo. Vamos a suponer que yo quiero preparar un jugo de naranja esta mañana. Entonces, la primera pregunta puede ser, ¿tengo sed? ¿Verdadero? ¿Tengo naranjas? ¿Verdadero? Pues, si tengo sed y tengo naranjas, es verdadero que puedo prepararme un jugo de naranja. ¿Tengo sed? ¿Verdadero? Supongamos que no tengo naranjas. ¿Tengo naranjas? ¿Falso? Pasamos al siguiente caso. ¿Verdadero y falso? Es falso. Y también la combinación de falso y falso. Obvio es falso. Y falso y verdadero es falso. Estas tablas de verdad, con el uso de los condicionales, se irán, digamos, aprendiendo. Tampoco es necesario que se pongan a estudiarlas y a memorizarlas, sino que más bien hay que practicarlas, ¿sí? Y poco a poco iremos agarrando práctica y nos iremos familiarizando con estas tablas, ¿no? ¿Qué pasa con el operador O? El operador O es cuando estamos validando si alguna de las dos partes es verdadera o es falsa. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que quiero salir a caminar, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que quiero salir a caminar y las preguntas van a ser si tengo tenis o si no tengo tenis, ¿ok? Aquí voy a decir, tengo, perdón, si tengo tenis, vamos a suponer que quiero, vamos a cambiar un poco el escenario. Vamos a suponer que quiero sacar a pasear a mi perro, ¿ok? Entonces, vamos a suponer aquí la primera pregunta es, ¿tengo tenis? Y la segunda pregunta va a ser, ¿mi perro quiere salir a pasear? Vamos a suponer que la primera pregunta es, ¿tengo tenis? ¿Verdadero? O, ¿mi perro quiere salir a pasear? ¿Verdadero? Bueno, pues verdadero o verdadero, pues verdadero, salimos a pasear. Vamos a suponer que yo tengo tenis, verdadero, y mi perro quiere salir a pasear, falso. Pero yo tengo muchas ganas de salir a pasear, entonces mi perrito, bueno, pues se va a tener que motivar y salir a pasear. Entonces, esto va a ser verdadero. Y así las combinaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando utilizamos el operador O, la clave es que el único caso falso es cuando las dos condiciones son falsas y el resto son verdaderas porque al menos una de las dos es verdadera. Y un poco la clave para aprender o ir familiarizándose con el I es que la única forma en la que sea verdadero es cuando ambas condiciones son verdaderas, ¿no? Porque obligatoriamente los dos tienen que ser verdaderos para poder proceder, ¿cierto? Y bueno, pues hasta aquí esta explicación de cómo pueden traducir un escenario de negocios a Python y cómo podemos comenzar a construir o a modelar o a traducir un escenario de negocios y traducirlo a código en Python. Yo los invito a que se descarguen el código, ¿sí? Lo vean, lo prueben, lo ejecuten por su cuenta para que se familiaricen con ello. También les quiero compartir este otro enlace de esta página W3Schools que les da una explicación más amplia. También pueden ir practicando esto que acabamos de ver de los condicionales. ¿Ok? Recuerden esto de programar, es como andar en bicicleta. Es práctica, práctica, práctica. Si de repente nos caemos, bueno, pues nos levantamos y seguimos aprendiendo y practicando. Y como siempre, bueno, motivarlos a que practiquen, dediquen tiempo y lo prueben por ustedes mismos. Muchas gracias.